En los rankings de ganancias elaborados por la revista francesa France Football, Messi supera en 27 millones de euros al portugués Cristiano Ronaldo, de la Juventus de Italia. Entre los 10 primeros jugadores con más ganancias también figura Ezequiel Lavechi, del GBI de China, con 28.300.000 euros, mientras que Sergio Agüero, del Manchester City inglés, está 16-2, con 24.300.000. Simeone es el DT ocupa el primer lugar en ganancias al superar al portugués José Mourinho, Manchester United, quien ya no está en el cargo, que acumuló 31 millones. El francés Thierry Henry, Mónaco, también dejó el puesto, con 25.500.000, el español Pep Guardiola, Manchester City, con 24 millones y el español Ernesto Valverde, Barcelona, con 23 millones. Los 5 primeros futbolistas del listado confeccionado por la revista francesa son 1. Lionel Messi, Argentina Barcelona, 130 millones de euros 2 Cristiano Ronaldo, Portugal Juventus 113 millones 3 Neymar, Brasil PSG, 91 millones 500 mil 4 Antoine Griezmann, Francia Atlético Madrid, 44 millones 5 Gareth Bale, Gale Real Madrid 40 millones 200 mil El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!